Se puede afirmar que el año 2015 fue el de la consolidación, de la industria automotriz mexicana. Este es el comentario para Tribuna Finanzas de Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Muy buenas noches. El sector automotor en México durante 2015 manifestó un crecimiento importante en todos sus componentes. En el rubro de la producción de vehículos estaremos logrando un récord muy cercano de los tres millones y medio de unidades, esperando la conclusión del mes de diciembre, tener los datos ya definitivos. Y por lo que hace a la exportación también tendremos un récord. En cuanto a nuestro punto de interés particular, que es la comercialización de vehículos en el mercado interno, 2015 significa un año con un récord en la venta de vehículos nuevos en México. La cifra de cierre más cercana a un millón 340 mil unidades representa un incremento cercano al 19 por ciento y con ello estamos superando la anterior cifra histórica obtenida en el año del 2006, cuando se comercializaron un millón 139 mil unidades. Tuvieron que pasar casi nueve años para poder superar el bache que significó la entrada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, justamente a partir de octubre del 2005. Desde entonces y hasta datos de octubre de este año, se internaron casi 7.5 millones de unidades y representó un tope al crecimiento que había venido mostrando el mercado automotor este año. La cifra de vehículos importados se ha reducido casi 70 por ciento y es un factor de corrección importante que nos ha permitido superar los datos anteriores. Y por otro lado, el crédito para la obtención de un vehículo también ha mostrado un crecimiento importante superior al 24 por ciento y con esto es el segundo factor en orden de importancia que impulsa al mercado automotor. Esperamos que los factores que han permitido el repunte del mercado interno automotor sigan vigentes en 2016, es decir, que el gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto mantenga el control en las importaciones de vehículos usados, no ceda a las presiones políticas que seguramente de cara a un año electoral en 16 entidades de la federativa se harán presentes para modificar las políticas de control. Y por otro lado, que el repunte en las tasas de interés que a nivel mundial estarán vigentes durante 2016 sean graduales y con ello permitan que siga fluyendo el crédito para la adquisición de vehículos. Y estos factores se cumplen aunado a que la marcha de la economía mexicana se dé dentro de las estimaciones de crecimiento vigentes en un orden del 3.5 por ciento, podemos aspirar a cumplir el pronóstico que nuestro modelo de seguimiento nos da para el próximo año y que se ubica en un crecimiento del 5.7 por ciento para poder aspirar a la comercialización de un millón 416 mil unidades en el año siguiente. Esto será fundamental para mantener el crecimiento del mercado y sobre todo para mantener la planta de empleo que se generan a través de las más de mil 800 distribuidoras presentes en el mercado mexicano y que ya en este año está superando los 110 mil empleos directos en todo el territorio nacional que atendemos para la comercialización y el servicio al parque vehicular de nuestro país. Está por terminar el año y es oportunidad para hacer un balance. Esta es la colaboración de Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores. Buenas noches Felipe, buenas noches a tu gentil auditorio. Pues estamos a fin de año y nos dimos a la tarea de medir cómo califican los mexicanos este año. Como vemos Felipe en esta gráfica, al final de cuentas los mexicanos la califican como positivo. 44 por ciento califica el 2015 como positivo, mientras que un 37 por ciento negativo. La principal razón para calificarlo positivo, Felipe, es que encontraron un empleo o le subieron el salario un 36 por ciento de los entrevistados, cumplí un sueño personal un 20 por ciento y el asunto de la salud un 11 por ciento. Las razones para calificarlo como negativo el 2015 giran en torno a que perdieron el empleo o no tienen un empleo 30 por ciento, una mayor seguridad, inseguridad o delincuencia un 26 por ciento y precios altos e impuestos altos un 23 por ciento. En cuanto a la percepción de si hubo algún logro en el país, solamente un 20 por ciento, un 21 por ciento percibe un logro en el país, principalmente quienes lo perciben un logro, 58 por ciento lo califican las reformas que se hicieron este año. En cuanto a los principales retos que enfrentó el país en el 2015, giran en torno a dos temas, Felipe. Inseguridad un 52 por ciento y falta de empleo o empleos mal pagados un 17 por ciento. Bueno, pues bien, Felipe, vemos que en el 2015 fue un año marcado por el tema de inseguridad que se vive en el país. 53 por ciento de los mexicanos consideran que la inseguridad fue un problema que enfrentamos en 2015 y a pesar de que todos los mexicanos lo califican, que enfrentamos una posición muy difícil, lo califican positivo. 44 por ciento lo califica como positivo contra 37 por ciento negativo. Especialmente porque encontraron empleo un 36 por ciento. Hasta acá mi colaboración, Felipe. Buenas noches. Es todo por hoy. Gracias por su compañía. Lo invito para la próxima emisión el próximo domingo. Mientras tanto, que tenga felices fiestas y mis deseos de un año 2016 próspero y feliz. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.